Fonseca tiró, gol, gol, gol de Wander, Matías Fonseca recibió el número 24 y ahí va a fetejar en la tribuna de la palmera, gritándolo junto con Fonseca, con su hermano, el gol del número 24, el gol de Matías para que se cierre definitivamente el partido aquí en Jardines. Va a ganar Wanderers, va a volver a sumar de a tres el equipo bohemio, Matías Fonseca, el gol del número 24, Wander 2, Danubio 0. Hace rato que Wanderers disponía de mucho espacio para intentar liquidar el partido, pero no le salían las jugadas y porque Danubio durante mucho tiempo lo tuvo contra las cuerdas, mañatado, le ponía gente, pelota quieta, buscaba el empate, no llegaba nunca, pero Wanderers no podía meter este tipo de jugadas, este tipo de transiciones, encontró el momento justo, un muy buen pase para Fonseca, que después entra, controla y defina ante la Chique, intento de la Chique por parte de Monzón, que recordemos es jugador de campo, no es arquero, y llega el segundo de Wanderers, ahora sí, el que liquida el partido, el que le da tres puntos sumamente importantes al equipo de Chapa Blanco. Llegó a 15, el equipo de Wanderers con goles a favor, sigue siendo la valla menos vencida del torneo. Misma cantidad es la que recibió Danubio en la apertura. Buscando Danubio con Cruz, insiste Cruz, saca el intento, también rebotando, es falta, es falta contra Cruz cuando se estaba acomodando, intentando sacar el zurdazo, tira libre para un Danubio.